Bueno, buenas tardes, hoy el día de hoy voy a platicarles un poco de lo que son los fundamentos básicos del tenis de mesa. Primero que nada voy a explicarles lo que es el agarre de la paleta de tenis de mesa. Es, con los primeros tres dedos se va a sujetar lo que es la paleta, con el dedo índice lo vamos a colocar aquí completamente estirado, que toque ligeramente lo que sea la cara de la paleta y con el pulgar igualmente, que los dos estén tocando un poquito para que tenga un mejor agarre. Igual puede descansar sobre lo que es la palma de la mano o con los tres dedos, dependiendo de la persona como se sienta cómoda. También existe otro tipo de agarre que se dice la presa china, esto es a quien lo utiliza como si fuera un lápiz, de esta manera, así ellos tienen mayor movilidad de lo que es la muñeca. Les voy a platicar también un poco sobre lo que es la postura del cuerpo. Primero que nada, la postura del cuerpo debe ser que las piernas estén a la altura de lo que son los ojos, más o menos así, las rodillas semiflexionadas y todo lo que es la cintura hacia arriba, lo que es el pecho, la espalda, tirado un poco hacia adelante. Para de esta manera cuando venga lo que es la pelota poder rematar, poder recibir o dar el golpe. Lo que también les voy a hacer la pelota descansar en lo que es la palma de la mano, no puedes hacer cuchara ya que te pueden penalizar lo que es adentro de un torneo o de una competencia, por decirlo así. La mano debe estar completamente plana, la pelota descansando como lo dije ahorita, unos 5 o 6 cm despegado que es de la mesa a la altura de la cintura. Solamente se va a elevar 15 o 16 cm y primero que nada se tiene que golpear en nuestra mesa y traspasar la red hacia el área del oponente. Les voy a explicar antes que nada también lo que es el estilo de golpeo. El estilo de golpeo existe lo que es el derecho y el revés. Ya que te colocas lo que es la paleta, el derecho simplemente vas a estirar un poco lo que es tu brazo, tu cuerpo alzarlo hacia adelante y simplemente con la cara de la paleta viendo hacia lo que es el tenis de mesa y simplemente vas a rozar la pelota, no le vas a pegar completamente ya que puede salir mal, no le podrías dar efecto. Simplemente viene la pelota, anticipas y rozas. Y el revés es lo mismo. Tira, anticipas y rozas. Aquí es como que el codo no lo extiendas tanto ya que aquí solamente tienes que girar la cadera y tienes que mover solamente esto. Igualmente tienes que rozarlo. También se practica lo que es el saque, tanto derecho como revés. Como hace rato lo mencione. Tienes la pelota descansando la palma a la mano, te posicionas en lo que es el lado de la mesa. Lo que puedes sacar es levantas y así como esta simplemente rozar lo que es la pelota, golpear la pelota, que toque primero en nuestro campo y luego en el compañero. Y el revés es lo mismo. Puedes tenerla aquí mismo, lanzas y simplemente rozas. Bien, también lo que se ve mucho en el tenis de mesa es el remate y el bloqueo. El remate simplemente tienes que anticipar el golpe. Una vez que ya te lo están dando, el tiro, perdón, una vez que ya te lo están dando la pelota, tienes que anticiparlo y rematar. Aquí sí le vas a meter un poco más de fuerza ya que es para que lo agarres débil al oponente. Y el bloqueo simplemente cuando el oponente también te va a rematar algo por el estilo, tienes que estar preparado y simplemente bloqueas. te colocas, dependiendo de dónde será la jugada, te colocas y tienes que pegar la pelota y traspasar la red. Bueno, buenos días. Vamos a platicar un poco sobre los fundamentos del tenis de campo. Primero vamos a hablar sobre lo que es la postura del cuerpo. Más que nada las piernas deben estar a la anchura de los hombros, semiflexionadas, un ligero movimiento de lado a lado para lo que es el seguimiento de la pelota. Vamos a hablar también sobre lo que es el agarre de la raqueta. Este agarre se llama continental, se agarra casi al final del mango de la raqueta. Aquí lo que es es que el dedo pulgar debe estar cerrado por decirlo así encima del dedo índice. No se puede extender ni el índice ni el pulgar ni el índice ya que para evitar una lesión es común en lo que es en tenis. Ya que se lo pueden llevar hasta atrás o por el estilo, por la inercia de la fuerza de la pelota, del movimiento. Vamos a hablar también sobre dos estilos de golpeo de pelota, lo que es el derecho y el revés. El derecho es con la cara de lo que es de la raqueta es hacia el frente, ni viendo abajo ni viendo hacia arriba, solamente al frente. Para que si la pelota solamente pase lo que es la red, que no vuelve tanto y vaya con una velocidad adecuada. También lo que es el revés, comúnmente esto se hace para llevar un control, más que nada dirección de la pelota, se sujeta como si fuera un bate de béisbol. Se coloca con las dos manos, sigues la pelota, tiras un poco lo que es la cadera, al momento de que ya golpeas, sueltas y le das seguimiento con tu brazo derecho. Lo que es el saque también, el saque se puede, se maneja de dos maneras. Ya lo profesional, pues ya no lo maneja en lo que es, que se coloca en lo que es la línea final, los pies horizontales en la línea, se suelta la pelota y se golpea. Ya no se maneja, ya no manejan eso los profesionales, comúnmente ya los profesionales lo manejan aquí, la pelota se tiene que elevar un poco, para así solamente la raqueta tenerla en la espalda, elevar y solamente golpear. Igualmente con lo que es la cara de la raqueta, hacia el frente, no hacia abajo, sino la pelota toparía lo que es en la red, en tu área, para que así la pelota pueda pasar. Por inicio заг desafiarla, aquí va. Almanos PIBúltiéndola Bienvenido Un saludo ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar ahorita sobre los fundamentos del badminton. Primero que nada hay que hablar sobre la posición del cuerpo. Es muy importante que al momento de estar jugando tengamos un poco lo que son las piernas a la altura de los hombros semi flexionadas para estar atentos a lo que es el movimiento del gallo. Vamos a hablar también sobre lo que es el agarre de la raqueta. Hay dos tipos de agarre que es el universal o continental que es el más común de todos y el revés. El continental universal más que nada es con toda la palma de la mano se agarra lo que es el mango y se cierra lo que es el dedo índice y el pulgar. Esto más que nada sirve para lo que son dejadas altas o tiros hacia lo que es la raya del rival. También sirve un poquito para lo que son remates. Y el golpe de revés lo que se hace es que se mantiene la palma de la mano completamente en el mango. Solamente lo único que se saca es el dedo pulgar que se va a colocar sobre lo que es el mango. Y esto sirve para dejar unas dejadas en la red que el oponente no llegue lo que es al golpe, no lo anticipe. Y o dejadas a medias, esto es para revolverlos si ya no tienes una oportunidad de dar un buen remate. Bueno, ahora lo que vamos a explicar es un poco sobre los servicios o saques. Vamos a platicar sobre lo que es el saque derecha. Simplemente el jugador se va a colocar, se va a infreccionado con las piernas al alto de los hombros. Ya lo hemos platicado. Y solamente se va a dejar el gallo para pegar y dejarlo en el área del oponente. En un ejemplo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo que es un poco el golpe de revés. Ya saben lo que es el pulgar sobre lo que es el mango. Y solamente pegamos. Bueno, siempre es muy importante especificar sobre lo que son los saques. Ya vimos un ejemplo sobre lo que es el derecho y el revés. Pero siempre es importante que el golpe sea debajo de la cintura. Que el gallo se vuelte más o menos como a esta altura del estómago de la cintura y poder golpear desde abajo. Un ejemplo. Ahí va otro ejemplo. Lo dejamos soltar de aquí y solamente golpeamos. Muy bien. Vamos a hablar sobre lo que son un poco los golpes. Vamos a hablar sobre lo que es el clip. Ya que estos golpes son, es el golpe a la línea final de la cancha. El clip vamos a colocar a nosotros lo que es casi al final. Para poder golpear fuerte con el agarre continental y dejarlo hacia atrás. Vamos a hablar, ahorita ya vimos un ejemplo sobre ese clip. Lo vamos a hablar sobre el love. El love es a la línea del participante o del jugador. Y es con el mismo fin, golpear para llegar a la línea final. Sale. Bueno, vamos a hablar también sobre los golpes en dejada que se dividen en dos. El alta y baja. La baja es que el rival va a colocar lo que es el gallo a esta altura del 3 de la red. Ya que para que el oponente no llegue tan rápido y así el rival gana el punto. Y la dejada alta es como en la línea del senticorte. Un ejemplo ahí va. Si. Con estas las dejadas se utiliza más lo que es el agarre de revés. Ya que el golpe viene de abajo. Sale. Vamos a platicar ahorita sobre los dos últimos golpes. Vamos a hablar sobre lo que es el drive. El drive literalmente se agarra con lo que es el agarre de revés. Este golpe es para lanzar lo que es el gallo después de la línea de saque corto. En este movimiento siempre se acompaña lo que es la pierna al frente con el cuerpo. Ya que el ejercicio consiste en que viene el gallo y tu tienes que anticiparlo. Es la palabra correcta. Bien. Sale. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el smash. Lo que es el remate. Este golpe es más o menos lo que es la mitad del área del jugador. Y simplemente cuando venga lo que es un gallo alto intentamos rematar. Para así que no anticipe el rival lo que sea ya sea la dejada o el drive etc. Sale. a indentう. Despertar.